Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal, gracias por estar ahí. Mi nombre es Carolina Lim y soy la fotógrafa dueña de Carolina Lim Photography aquí en North Dakota. Estoy hoy con cuatro tips les traigo para sacar mejor fotografía de niños, ya sean que uno es fotógrafo y quiere sacar mejor fotos de cualquier niño o ya que uno quiere sacar mejor fotos de sus propios niños. Ok, vamos a empezar. El tip número uno es la hora del día. Primero de todo, miremos qué hora del día es. Para sacar fotos, la mejor hora, ya sea con niños o ya sea con quien sea, es media hora antes de la puesta del sol. ¿Por qué media hora antes? Porque es cuando no hay sombras. Entonces, si el día está nublado, entonces cualquier hora está bien. Pero si hay sombras, ya que el sol está alto, entonces media hora antes de la puesta del sol. Y si todavía está la puesta del sol y el sol está, se ve claro, entonces tratemos de poner a la persona, o sea, el sol está aquí, el niño aquí y nosotros de este lado, ¿ok? Para que no les dé el sol en la cara. Siempre traten de ver de que no haya sombras y de que el sol no les dé en la cara. Ahora, si es las doce del mediodía y tenemos que sí o sí sacar esas fotos por algún motivo, entonces busquemos sombra completa, ¿ok? Debajo de algún árbol que no entren a luces por ningún lado en sí. O al lado de una pared o algo así. Esas son las mejoras. La mejor hora siempre es cuando no hay sombras, ¿ok? Busquemos la hora del día. Tip número dos es tranquilidad. Tranquilidad. ¿Por qué tranquilidad? Porque los niños absorben todo lo que sentimos nosotros los adultos. Si el niño es nuestro niño, es mucho más difícil sacar las fotos. ¿Por qué? Porque el niño nos conoce y está tranquilo con nosotros, ¿verdad? O sea, sabe qué es lo que puede y qué no puede hacer. Pero a mamá tener tranquilidad, o a la tía, o la abuela, o la persona que vaya a sacar las fotos, ya sea que sea tu cliente. Tranquilidad es esencial. Eso es lo que transmite. Todo el mundo me dice, ¿cómo sacas estas fotos de estos niños? Tranquilidad. Jugar con el niño. Déjalo que el niño sea el niño. Si uno juega con el niño y lo deja que ellos se sientan cómodos, por lo general ellos van a responder de una forma tan buena que van a dejar que les saquen las fotos como tú quieras. Hasta los vas a poder posar si es lo que quieres lograr. Ese es tip número dos. O sea, tranquilidad. Tip número tres es no le dé una recompensa, no le ofrezca una recompensa al niño ni un castigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eso por lo general el niño quiere el candy en ese momento, o se ensucia. No, no candies. No recompensa, pero tampoco castigo. Si te sacas esta foto, o si no te voy a dar esta cosa, o si no te voy a poner en penitencia. No, no hagan eso. Porque crea una mala costumbre. Luego el niño cuando va a sacar fotos otra vez va a recordar eso y no queremos eso. Queremos que el niño recuerde la sesión fotográfica como algo, un juego, algo divertido. Y eso es lo que queremos hacer. Y tip número cuatro, que si bien es el último, es uno de los más, 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 más importantes. Es, ok, si el niño está a nivel, la altura que sea, trata de poner de tú, el adulto, bajar y estar a nivel de los ojos del niño. Por lo general si sacamos una foto de arriba, a veces si es solamente de la cara, se ve perfecta y preciosa, pero para sacar toda la foto del niño y que se vea bien, lo mejor no es sacarla desde arriba, sino que sacarla desde la altura del niño. También el niño se siente más cómodo porque nos ve a la altura de ellos. Entonces, agáchate y esté a la altura del niño. O sea, que cuatro tips les decía hoy. Espero que les sirva. Si les gustan estos tips, si les gusta este canal, suscríbanse, denle like al video y déjenme su comentario. ¿Tienen algún otro tip? ¿Algo más que funcione para ustedes? Esto funciona muy bien para mí. Les voy a poner algunos ejemplos de fotografía al continuar y espero que les haya servido. Gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.